¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El éxito de Real Madrid ganando la Liga y clasificándose para la final de la Champions League va a hacer que el Barcelona tire la casa por la ventana la próxima campaña. El objetivo de Xavi es reforzar el equipo con un crack mundial. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene cerrado el fichaje de un crack mundial de la Champions League. El fichaje se hará con Truecq incluido y sin dinero de por medio. Se trata de nada más y nada menos que de Bernardo Silva, el crack luso. Hulé de pura cepa desde niño. No está a gusto en Inglaterra y quiere salir del City. Y Guardiola lo sabe y no lo puede frenar. El objetivo del Barcelona es unirlo junto con Pedri en el centro del campo. Su agente es Jorge Méndez, amigo íntimo de Jean Laporta. Y ahora viene lo bueno. El jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Bernardo Silva es... Frinky de Jong. Pep Guardiola ya ha dado luz verde a esta pedazo de operación que se hará oficial en los próximos días. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Usar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.